Hola hermosas, tengan muy buenas tardes. En este video les traigo zapatos, zapatos altos. Yo creo que a todas de nosotros nos encantan estas linduras de zapato, porque es evidente que el usar el tacón estiliza tu figura y las mujeres que son chaparritas les suma mucha altura. Pero no todo es maravilloso, porque suele a veces terminar lastimados esos piecitos que tanto nos sirven el día a día. La mejor recomendación para que tus tacones no te lastimen y no sean un problema en tus actividades o en una fiesta o en tu día de trabajo, aplica en la área más problemática como en el talón y en la punta antes de ponerte los tacones, asesinos les vamos a llamar. Evitaremos que se produzcan rosaduras. Esto produce específicamente crear una peculiar protección invisible sobre la piel que produce efecto, mediante evitando que el material del calzado roce directamente los dedos de los pies. Así de que pongamos un poquito de spray, antifricción, o sea, pongamos algún sticker que sirva para los pies, para que nuestros zapatos siempre anden, los pies anden siempre cómodos. También, chicas, el agua congelada llena con agua dos bolsas de plástico, eso sirve también. Ponlas dentro de los zapatos, guárdalos en el congelador. No vas a guardar los zapatos, las bolsas de agua. El tamaño de la bolsa aumentará cuando el agua se ponga dura, pues, y los zapatos quedarán accesibles para ponértelos. Porque a toda chica les encantan las plataformas, los zapatos de punta, los zapatos súper altos, puesto que da comodidad, a veces, cuando la persona no los puede usar, a veces se dan estos problemillas. También podemos usar almohadillas, plantillas, hay muchas cosas que hay ahora que las venden en los mercados, a veces así, mercados libres, para que nuestro zapato nos quede cómodo. Las almohadillas y plantillas no está de más acolchonar nuestras pisadas, o sea, nuestro, el zapato va. Por eso existen plantillas de silicona. Las de silicona son bien aguaditas y almohadillas que se colocan en la parte delantera de los zapatos. Y aunque también las hay para el talón o para todo el pie. Y alivia la presión que ejerce en toda la zona del peso de nuestro cuerpo. Porque a veces nos duelen los pies. Tal vez el zapato se siente rico y todo, pero a veces es el pesor también de uno. Y el zapato es frágil. También debemos de tener ese máximo cuidado que material vamos a comprar de zapato para que el zapato que compremos no lastime los pies. Así de que quieres lucir linda y atractiva para la fiesta o para tu trabajo. Otra cosa linda también es de que tienen que cargar arregladito los pies. Puesto que cuando los pies andan desarreglados, andan mal, suelen a doler también. Entonces tenemos que ver.